Laura y Nancy del grupo Cúntica Nueve Mendoza que han venido con sus mascotas, sus perros de búsqueda de rastro específico. Mira, ahí la tenemos esa hermosa. Acá está Canito. Yo estoy con Amapola. Hola, Amapola. Precioso y Amapola, una border divina. Claro, se escuchaban ladridos porque ya estaban acá ansiosos por salir al aire, ¿no? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir, por visitarnos. Bueno, ellas realizan una labor muy importante en diferentes casos vinculados a lo judicial y a la búsqueda de rastros de personas que es, de manera voluntaria, aportar la labor... Mirá, le se ve eso. Aportar la labor de sus mascotas para esta tarea tan compleja. ¿Es así, chicas? Absolutamente. Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que es rastro específico. Tenemos el respaldo y trabajamos con la gente tan querida de investigaciones de la Policía de Mendoza en búsqueda de paraderos. Que también realizan su trabajo y, bueno, cuando amerita cada causa somos solicitados para abucar... Los convocan. Exactamente. Trabajan de par a par, por decirlo así. Exactamente. ¿Y cómo es el trabajo con los perros? ¿Cómo empiezan a adestrarlos, por decirlo así, para empezar la búsqueda? Bueno, yo cuento más o menos cómo es la historia de nuestro grupo. Este grupo se compone por siete personas. Candela, Ani, Fernando, Francisco, Nancy... Y vos, si les mandamos un saludo ahí a todos. A todos, porque no están presentes, pero están todos acá. Y Santiago. Y Santiago, perdón, Santiago, que es la macota de nuestro grupo. Bueno, nos juntamos de dos a tres veces por semana en TENAR. Los horarios nos los vamos complementando porque varios trabajan. Entonces, acorde al horario que tengamos disponible, nos juntamos en diferentes terrenos porque no siempre tenemos un terreno específico, ya que las búsquedas no siempre van a ser en los mismos lugares. Claro, te vas a acostumbrarnos a conocer distintos... Diferentes terrenos, exactamente. Lo hacemos en rural, en la parte de campo y en la parte urbana de ciudad. ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Cuáles son las actividades para que los perros aprendan esta búsqueda? Bueno, las actividades básicamente es buscar a personas desaparecidas. Nosotros mediante un tratamiento basados en la ropa específica. Eso te iba a preguntar, ¿de esa persona? De esa persona a buscar, hacemos un tratamiento y enseñamos, educamos a nuestros perros para que busquen a esas personas. ¿Son perros de ustedes o son perros que están ya listos para la academia y que se encargan de buscar a personas? ¿O pueden ser nuestras mascotas? Nosotros tenemos cada uno de los guías, cada uno de los binomios, tenemos cada uno de nuestros perros. Son mascotas en definitiva. Son un miembro más de la familia. Son mascotas que cumplen este rol fuera de sus horas. Totalmente, voluntario y totalmente al honor en todos los sentidos. Bueno, Canito, por ejemplo, está siendo educado para lo que es restos humanos y fluidos. Fluidos. ¿A qué me refiero con fluidos? Es, por ejemplo, en un caso de violación, se puede llegar básicamente a la persona que cometió ese delicto. Con todas las, sí, Canito y Boa son los dos perros específicos. ¿Y Amapola a qué se dedica? ¿Cuál es su tarea? Rastro específico, rastro específico y ahora está ya muy evolucionada en lo que es RH, es una abreviatura de lo que es restos humanos. Y que le aportan como una pista y ella sigue el rastro para ubicar a esa persona. Exactamente. Impresionante. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen cuando encuentran a la persona? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando encuentran a una persona viva, la manera de avisarnos es ladrándonos. Pueden ser que se sienten como marcando, acá encontramos algo, ladrando. Esas son las dos maneras que ellos tienen de avisarnos, llegamos al objetivo. Claro. Y ahí ellos inmediatamente, imagino, reciben un premio. Totalmente. Ahora no hemos traído, pero traemos su juguete, pero ese es su gran premio. Ese es el premio. Y nuestra felicitación que para ellos es absolutamente importante. Totalmente. El juego, salir corriendo, compartir con nosotros la presa, que es lo que ellos han casado, que es nuestro premio. Por ejemplo, alguien que nos está viendo, que tiene su mascota y que quiere que haga lo mismo, que encuentre personas, ¿cómo pueden hacer? Nosotros ahora, básicamente, no tenemos abierto la academia. Claro, porque ya tenemos perros operativamente avanzados. No, era ciudadano. Pero se está pensando en un futuro muy lejano abrir para introduir a quien lo disponga. Porque en esto no es necesaria una raza específica de perros, sino cualquier tipo de perros. Obvio, no podemos, yo manejo también Bulldog. Sí. No podemos hacer un perro brachicéfalo por una cuestión morfológica. Son los que tienen la cara más chatita. Exacto. Los perros que tienen una cara chatita no lo pueden hacer porque tienen un olfato más disminuido y se agita. Pero hay perros que quizás tienen como mayor predisposición genética o algunos atributos para cumplir mejor esta tarea. Totalmente, tal cual. Porque vemos muchos border, ¿no? Estos perros son absolutamente, tienen una plásticidad para todo tipo de ejercicios, la verdad, de disciplinas. Son perros muy versátiles. A lo que se dedican lo hacen bien. Claro, ¿y cuántos años dura la preparación, el entrenamiento? Y dura, es todo el tiempo. Claro, no termina. Todo el tiempo, no termina nunca. Claro, este tipo de entrenamiento se hace todo el tiempo para un perro que esté operativo, es todo el tiempo. Guau, ajá. Y el perro que quiere comenzar a entrenar, ¿sí o sí tiene que ver de cachorrito un perro? Es lo ideal. Es lo ideal, amapola. Porque de adulto quizás es más difícil la distraer, ¿no? No es imposible, pero es más difícil. Y eso, ¿a qué edad comenzaron? Por ejemplo, amapola en tu caso. Y amapola empezó a los dos años, cantó a los meses, cantó es el último que llegó, el bebé del grupo. Por eso canta, sin nota, sí. Es el más pequeño, el bebé. Sin nota, ¿por qué no para? Mirá, estás cachorro. Y amapola es la más adulta. Ajá. Esa es la ley de adulta, la señora. Imagino que los perros que quieren aportar en esta tarea tienen que ser perros muy sociables, ¿o no? Tienen que ser perros absolutamente equilibrados. Ustedes ven que ellos tienen absolutamente muy buen vínculo con la zona. Sí, claro, claro. Acá somos muchos en el estudio, no han tenido problemas. No, de nada, de nada, tienen que ser básicamente perros así. No se puede, en este tipo de disciplina específica, no se puede entrenar un perro agresivo. Claro, agresivo. Laura, y han encontrado, me imagino que, bueno, personas, algo así como que fue como fuerte o tuvo repercusión en los medios. Sí. Ellos, nosotros, en el último caso que participamos, fuimos el primer grupo convocado en el gran caso, en la computable, de Florencia Román. Ah, ahora, que fue en los últimos días, claro. A mediados de largo. En el caso de Florencia Román. Exacto. No, Amapola. Vení, Amapola. Claro, quiere jugar, bonita. Amapola, esto que nos va a contar Laura es re importante. Hacemos así como los chingados. No, no. Vení. No, no. No, no, no. Sí, querían jugar. Estuvieron trabajando en el caso de Florencia Román. Un grupo convocado, bueno, un Oteo, que es un Golden Retriever, hizo todo el recorrido, desde la parada del colectivo hasta la casa del secuestrador. Wow. Y bueno, de ahí entramos y verificamos que, indudablemente, la criatura había estado ahí, lamentablemente, con el final espantoso que tuvo. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso es uno de los últimos casos que hemos tenido. Y algo así que te recuerde que fue muy fuerte, que tuvieron que vivir de encontrar a alguien, como que te haya quedado así en la cabeza. Y ese caso. Ese caso. Ese caso. Sí, pero ustedes deben ser sumamente impactante estar ahí en la escena del... No estuvimos cuando se encontró a la nena, no, porque no fuimos ahí convocados, pero sí estuvimos en el origen de la búsqueda, del rastro. Claro. Así es que, bueno. ¿Ustedes van con los perros o ya ustedes los llevan, la policía hace su trabajo y ustedes se quedan? ¿Qué hacen ustedes específicamente? Nosotros esperamos el llamado, básicamente, tanto de policía, de investigaciones, en la parte de búsqueda de paraderos y de la parte de fiscalía. No nos movemos y no actuamos de manera incorrecta si no nos llaman. Claro, totalmente. Sería muy imprudente de nuestra parte meternos en un lugar donde no somos convocados policial o judicialmente. No es que si alguien del otro lado los llama y le dice, no encuentro, no sé, a mi hija, ustedes no pueden actuar. A ver, si está hecha, si está radicada la denuncia y ya está radicada en una fiscalía y la fiscalía nos convoca o la parte de policía de investigaciones, ahí entramos nosotros. Bien, perfecto. Laura, y te consulto, ¿cómo fue que vos empezaste con esta actividad? ¿Amapola es tu primera perrita de búsqueda o venís de una familia que hace...? No, 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 yo... Porque es una actividad que no la vemos mucho, claro. Tal cual, tal cual. Yo podría estar, como todos, en un gimnasio haciendo... Claro, sí. No, nos dedicamos a los perros. Bueno, básicamente somos perreros de alma, amamos los animales y en mi caso particularmente cuando empezó todo esto del último gran terremoto en México, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Es esa vocación de servicio. Tal cual, tal cual. Bueno, hasta que encontramos nuestro gran educador, porque él quiere que lo nombremos así, nuestro gran educador canino, que es quien nos perfecciona todo el tiempo, que es el señor Marcos Darío Herrero. ¿Es mendocino? Es de Río Negro, Vietma. Bien. ¡Wow! Sí, sí. Tiene casos muy importantes con resultados positivos en toda Argentina. Impresionante. Este es un genio, un genio, muchas veces no reconocido, pero bueno, nosotros sabemos que es lo más de lo más acá en la Argentina. Qué bueno, y qué bueno que lo hagan también, como decía Clara, con los perros que son las mascotas que tanto queremos y que trabajen con ellos. Habla también muy bien de ustedes. Y es importante destacar que estos perros no sufren, en definitiva ellos creen que están jugando, están buscando un rastro. Jamás lo haríamos si los perros sufrieran. Claro. Y duermen en la cama con ustedes y son mimados al igual que todas las mascotas. Totalmente, un miembro más de la familia. Es hermoso. Bueno, Laura, te agradecemos a vos, a Nancy también, que le mandamos un saludo, tuvo que salir con los perritos porque querían jugar, así que los llevamos al patio. Y a Macbola y a Canito también, les agradecemos. Un beso enorme y a todo el grupo Cúntica 9. Gracias Laura nuevamente y felicidades por la labor que realizan que es sumamente interesante. Muchísimas gracias a ustedes por convocarnos y hacer conocer esta tarea que hacemos a pulmón y solidaridad.